y muy buenos días tengan todos y todas hermanos hermanas amigos y amigas que escuchan esta cápsula y pues estamos acá deleitándonos con esta taza de café perfecta con el perfecto esta mañana vamos a hablar de un tema que es muy importante y sobre todo pues para los que habitamos acá en este país verdad en este precioso país que lleva el nombre de nuestro señor se llama el salvador verdad eso es lo que significa jesús mateo 1 21 nos lo declara y es un orgullo y un honor vivir en un país con el nombre de nuestro señor jesucristo nuestro salvador verdad entonces vamos a hablar en este tiempo que es un tiempo en el que aquí en este país está ahorita ya pues la campaña viento en popa verdad la campaña política porque vienen unas elecciones verdad para que los gobernantes de este país pues puedan orientar ya decidir sobre el destino que llevará pues en unos próximos tres años a partir de la toma de su poder verdad y pues a nosotros nos corresponde orar orar porque nuestros gobernadores efectivamente pues tengan la sabiduría y actúen con justicia sobre un pueblo necesitado no estoy pronunciándome por una bandera específica porque nunca la he ostentado mi bandera es jesucristo definitivamente y el gobierno que gobierna mi vida es de arriba no es el de aquí abajo pero como humanos hay derechos hay deberes verdad la palabra de dios nos manda a que debemos de someternos a la autoridad y en ese sentido pues cada quien tendrá la discrecionalidad de poder ejercer ese derecho al voto pero yo no quiero hablarte en esta mañana de eso sino que tomar paralelamente este tiempo de elecciones donde usted y yo escucharemos saturadamente verdad es en un evento que te trastorna a veces psicológicamente una cantidad de mensajes verdad con campañas políticas que trae una cantidad de promesas verdad una cantidad de promesas que si nosotros conocemos las plataformas políticas de cada uno de los partidos son maravillosas porque te pintan un paraíso increíble verdad es una cosa es de verdad que no no tiene comparación eso es en el texto pero la realidad muchos de nosotros pues no la desconocemos sabemos cuál es ella y por eso es que esta mañana quiero que hablemos acerca de la confianza verdad en quién está puesta mi confianza en quién está puesta tu confianza cuando nosotros nos vamos a la luz de la palabra de dios encontramos que en el libro de proverbios en el capítulo 1 versículo 33 dice textualmente más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal repito una vez más la palabra de dios porque es deliciosísima más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal aquí mis hermanos es importante que nosotros nos detengamos a ver o detenernos a acuciosamente a saber a quién estamos oyendo a quién nosotros estamos escuchando porque muchas veces de eso dependerá la paz mental la paz de tu corazón y la armonía que puedas estar conviviendo a quién estás escuchando y no solamente por las cuestiones de lo que decía yo eventualmente del proceso electoral sino en tu vida a quién estás escuchando qué es lo que estás escuchando qué es lo que verdaderamente te está generando a ti paz o probablemente falta de paz en este momento porque la promesa es que lo escuchemos a él y si nosotros lo oímos a él dice habitaremos confiadamente y viviremos tranquilo sin temor del mal esto es una garantía es una promesa entonces hay que escuchar a dios romanos capítulo 10 versículo 17 es de eso de lo que trata y desde lo que hemos venido hablando desde abril de este año verdad donde iniciamos una pues cantidad de búsqueda de la palabra de dios de diferentes formas y vemos cómo pues esta bendita palabra nos lo dice claramente y es necesario que se lea textualmente porque muchas veces pues yo a veces como digo no confío ni en la usb mucho menos en mi memoria y adulteramos la palabra de dios pero en romanos capítulo 10 versículo 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios si tú escuchas en la palabra de dios si tú agudizas tu oído espiritual para escuchar la palabra de dios entonces entonces y sólo entonces es que recibiremos y viviremos o será una realidad esta promesa que aparece acá en el libro de proverbios en el capítulo 1 versículo 33 más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal y vemos que siempre en este libro de proverbios que es un libro lleno de sabiduría en el capítulo 3 versículo 23 encontramos lo que textualmente nos dice entonces entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará lo leo nuevamente entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará la palabra confianza tiene como sinónimo una de sus palabras seguro significa seguro y muchos de nosotros mis hermanos estamos invadidos por la inseguridad sobre todo en estos tiempos una inseguridad una inestabilidad una incertidumbre sobre todo con este fenómeno de salud que es un fenómeno mundial verdad pero a cada uno de nosotros individualmente nos afecta entonces esa seguridad únicamente esa confianza que usted y yo debemos de tener es únicamente en dios y de una forma plena y absoluta entonces yo quiero invitarle a usted verdad en esta mañana a que si no ha desarrollado confianza en dios verdad así no ha desarrollado esa cercanía con dios pues en esta mañana pueda iniciar usted acercarse a dios verdad vemos nosotros que tenemos una invitación en efecto en el libro de hebreos verdad o epístola de hebreos como usted quiera llamarle y vemos en el capítulo 4 uno de los versículos que yo siempre he dicho son de los versículos que a mí me impactaron mi vida y que los hago pues realidad en cada una de las situaciones en las que yo me encuentro en momentos difíciles verdad porque todos pasamos por momentos difíciles y vemos así como en esta porción de la palabra se nos da esa invitación que es una invitación como he dicho yo siempre de es una invitación permanente para usted y para mí y dice textualmente acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro entonces siempre he dicho yo si la palabra aquí acerquémonos implica algo lo que implica es distancia si usted ha estado distante de dios indiscutiblemente esa es la razón por la que usted no tiene esta confianza ni esa seguridad pero esta mañana el señor nos invite a que nos acerquemos y nos acerquemos no timoratamente no con pánico no con terror sino de una manera confiada verdad decíamos eso significa seguro seguro mi hermano de que usted y yo encontraremos en ese trono de la gracia donde está sentado el rey nuestro señor nuestro padre celestial y él nos proveerá la misericordia que usted y yo necesitamos cada mañana la gracia para poder funcionar y ser bendecidos y de bendición y asimismo el oportuno socorro en todas aquellas situaciones de necesidad en la que usted y yo nos encontramos esa confianza mis hermanos definitivamente no puede ser otra cosa más que lo que como he dicho siempre también para los que me conocen y saben que pienso de esta manera lo expresa claramente la palabra de dios y en ese sentido pues expresar de que la palabra de dios no es un diccionario no es un diccionario sin embargo el espíritu santo en el capítulo 11 versículo 1 quiso definir la palabra fe que es también uno de los sinónimos de la palabra confianza y de la palabra seguridad y la leo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve versículo 6 pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan esto mis hermanos es palabra de dios y es lo que no usted y a mí nos debe de servir como bastión para sostenernos y caminar en este día y los que vienen a futuro todo mundo habla de un futuro oscuro para este 2021 en las diferentes áreas en las diferentes opciones de vida que podamos tener pero dios te promete algo muy grande y solo basta que usted y yo confiadamente nos acerquemos a ese trono de la gracia continúa disfrutando tu taza de café y que el señor sature tu vida con su presencia muy buenos días